Hola Rosados, el día de hoy me encuentro aquí en el Estadio Walberto Lizárraga para ser parte del entrenamiento de la categoría 2008 y también para conocer un poco más a los chicos que nos representarán por primera vez en la Liguilla Oro A. ¡Acompáñenme! El día de hoy nos encontramos con... Rayo Wakuma Personalmente me siento muy feliz, con mucha confianza y agradecido por estar con la familia del Club Sport Boys. Ellos me acogieron en enero y estoy orgulloso de ser parte de este logro. Hemos estado haciendo una buena campaña y con todos nos estamos entendiendo súper bien y eso que hemos estado recién desde este año, algunos, y ahora vamos a darlo todo en la Liguilla para poder sacar la mayoría de puntos. Rodrigo Torres Gracias a Dios el profesor Memon me acogió en su equipo de reserva y pude debutar la primera fecha contra Vallejo. Y bueno, pues la verdad, muchas experiencias muy buenas en reserva, aparte bien dedicado en el tema de mis entrenamientos y todo, y bueno, se me dio la oportunidad de poder debutar contra Vallejo. Leo del Rosario Los chicos se sienten más incentivados, con más ganas de entrenar, con ganas de meter cada vez más para poder, o sea, estar en el top de los mejores equipos del Perú. Muy bonita esa experiencia, entrenar con el primer equipo, con la reserva prácticamente estoy entrenando casi todos los días, es muy chévere todo. ¿Tienes algún ahí, algún jugador favorito? Sí, el chenga, el chenga Morales. Nos encontramos con... Mariano Y... Claudio Ha sido muy bonito, ha sido la primera vez del club, y estoy muy emocionado para representar lo mejor de Sport Vallejo. No, es una emoción muy bonita, ¿no?, de todo el club, del esfuerzo de todos los compañeros, y ha sido el objetivo grande, ¿no?, que teníamos desde comienzo de año y de Arca muy feliz por este hermoso objetivo. Mi objetivo es, este, debutar en reserva, es algo donde ya estamos muy cerca y eso ojalá se pueda lograr, ¿no? Lo mismo, ¿no?, obviamente cualquier jugador le gustaría debutar en reserva y seguir mejorando en el 2008, de seguir, este, peleando arriba y no vamos a seguir esforzando, ¿no?, todo el equipo. Me encuentro con el profe de la categoría 2008, Guillermo Becerra. Sí, justo tuvimos temprano todos los profes esperando esa ansiada clasificación y tocó celebrarlo, ¿no?, porque era algo que nos pusimos como objetivo desde comienzo de año, así que felices, ¿no?, obviamente todos por la clasificación y ahora toca batallar con lo más duro, ¿no? Obviamente hemos evolucionado en el tema logístico, que son campos, los materiales y cuando vas obteniendo todas estas cosas, esos detalles que requiere toda categoría, obviamente hay mejoras, ¿no?, y obviamente la buena elección también de jugadores, ¿no? ¿Y los objetivos para este año, cuáles son? De todo el club, imagino, es quedar lo más arriba posible, ¿no?, porque ahora toca pelear con equipos fuertes, pero igual vamos a intentar pelear el título, no está muy lejos de nosotros. Va a ser duro, porque todos son buenos equipos, son buenas categorías, pero no existe favorito, creo, así que el que se prepare mejor va a tener resultados, ¿no? ¡Favor!